Reflexionando, para vivir y ser mejor hoy y todos los días. Quiero comentarles que, en mi interacción con muchísimas personas, personas de distintos extractos sociales, personas con diferentes ideologías, en muchas de ellas he encontrado una frase que siempre me ha motivado. Esas personas a quien les agradezco el contenido de esa frase, que es la siguiente. Es de bien nacidos ser agradecidos. Amigos, siempre, en todo momento, en toda ocasión, en cualquier circunstancia, amigas, amigos, hay que ser agradecidos. Si ustedes supieran, amigas, amigos, que su fastidioso trabajo es el sueño de un desempleado, si ustedes se ponen a pensarlo, amigas, amigos, su pequeña, chiquita, chiquita casa es el sueño de alguien que no tiene techo. Si ustedes aquilatan, que el poco dinero que tienen, es el sueño de los deudores, y algo, algo muy maravilloso, que su hijo de cuyas travesuras, muchas ocasiones, renegamos, es el sueño, el sueño máximo de alguien que es estéril, de alguien que no puede bloquear un hijo. Amigas, amigos, hay que agradecerles siempre a la vida por lo poco o lo mucho que tenemos. En ello estriba ser bien nacidos, en saber agradecer todo lo que la vida nos da y todo lo que tenemos.